Significado de soñar con trompetas La trompeta en sueños, está ligada a grandes acontecimientos. Será su sonido el que anuncie la llegada del juicio final, y fue su sonido el que derrumbó las murallas de Jerico. También, los ángeles se anuncian con el sonido de trompetas. Veamos algunos significados de soñar con una trompeta. Soñar que nos regalan una trompeta, nos habla de posibilidades que nos ofrecerán para llevar a cabo nuestras pretensiones, en aquello que nos gusta hacer, dentro del campo de la profesión. Soñar con oír tocar una trompeta, augura la llegada de noticias que nos traerán beneficios, y también la coronación a los esfuerzos. Soñar que tocas una trompeta, indica deseos de fama y de exteriorización de nuestras facultades. Soñar con una trompeta, significa que los muertos quieren darte algún mensaje. Algunas de las personas que acaban de fallecer, tiene algo importante que decirte, y una trompeta siempre quiere decir mensajes del más allá. Desde Curiosfera Sueños, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.